Y si no, pues ahí me dicen. Buenos días a todos. Es un honor para mí, como Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, estar aquí con ustedes en este acto tan importante para la vida institucional de todos nuestros colegios, el cambio de consejo directivo, donde renovamos fuerzas, renovamos votos y sumamos más contadores a lo que es la profesión más organizada de este país, la contaduría pública. Sé que todos ustedes están conscientes del compromiso que el día de hoy adquieren con la sociedad y con la membresía que los ha elegido a ustedes para representarlos en esta ciudad de Alcocillo a la profesión organizada de Sonora. Los felicito de antemano por ello y sé que dan un gran papel, como todos los que lo han antecedido, a prueba de ello está la fortaleza de este gran colegio de Sonora con sus generaciones. Les voy a tomar la protesta reglamentaria, por lo que les pregunto a ustedes si están dispuestos a hacer cumplir los estatutos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de la región noroeste del propio instituto, así como los propios del Colegio de Contadores Públicos de Sonora y sus disposiciones normativas que ellos emanan. ¿Protestan ustedes? Sí, por supuesto. Como estoy segura que así lo harán, de antemano los felicito. En caso de no hacerlo así, la sociedad y la profesión contable se los demandarán. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!